Hola a todos, espero que estéis bien. Vamos a iniciar el repaso de la última parte del tema, el último periodo, la última parte del reinado de Fernando VII. Recordad que venimos del trienio liberal, este periodo en el cual, por primera vez en periodo de paz y con el rey en España, se entra en vigor la constitución de 1812. También es importante entender por qué este periodo de tres años llega a su fin, por la intervención extranjera de los llamados 100.000 hijos de San Luis, ese ejército francés que restaura el absolutismo en España. Fernando VII vuelve al país, deroga todo lo que sería la legislación liberal, deroga la constitución y se produce una nueva restauración absolutista en lo que denominamos década ominosa, década absolutista o también segunda restauración absolutista. Lo que queráis. ¿Qué va a ocurrir en este periodo de diez años? Muchísimas cosas y además muchísimos momentos de interesante salseo como veremos. En primer lugar, cabe tener en cuenta que si volvemos a los valores del absolutismo, pues obviamente la constitución queda derogada. Toda la acción anterior a nivel legislativo desarrollada durante el trienio, pues también será eliminada y se reinicia un periodo de persecución a los liberales. Por ejemplo, la ejecución de Torrijos y de sus partidarios en la playa de Málaga o la ejecución, utilizando el método del garrote vil, de Mariana de Pineda. Ahí dice María es Mariana, Mariana de Pineda, que es uno de los grandes símbolos del liberalismo del siglo XIX, porque ella solo tenía 26 años y se la acusa de tener en casa una bandera revolucionaria a medio bordar, además de acoger a liberales y revolucionarios contrarios al absolutismo de Fernando VII. A Mariana se le ofrece conmutar la pena siempre y cuando delatara a sus compañeros y ella respondió con una frase que pasó en la historia. Dijo, nunca una palabra indiscreta escapará de mis labios y obviamente esa lealtad que le costaría la vida formará parte ya para siempre de la leyenda de este gran personaje histórico del siglo XIX. Se produce un restablecimiento parcial, ojo con esto, parcial del antiguo régimen. En continuación veréis por qué digo esto. Las libertades y derechos asumidos en la constitución quedan fuera, se establecen los señoríos y con ello en parte vuelve el sistema feudal y la iglesia vuelve a ocupar su papel predominante en la sociedad y vuelve a recuperar parte de las riquezas que había perdido durante el trienio. Pero decimos que es una restauración parcial porque la situación económica es tan sumamente mala. Estamos al borde, continuamos al borde de la bancarrota y ante esta situación el rey se ve obligado a aceptar algunos de los principios del liberalismo. Sobre todo los principios del liberalismo más conservador y que afectan a aspectos fundamentalmente económicos. Se permite que algunos liberales más conservadores ocupen puestos en el Consejo de Ministros. Se aplican medidas con el objetivo de reorganizar la hacienda y combatir de esta manera la falta de ingresos. Recordad que se han perdido las colonias americanas, por lo tanto estamos en una situación donde no hay ingresos procedentes de allí. Se crea la bolsa con el objetivo de enjuagar la deuda pública, es decir, coger toda la deuda pública acumulada por el Estado y ponerla en el mercado a ver qué inversores quieren comprarla. Y se reorganiza el ejército, se elimina obviamente la milicia nacional y se crea un cuerpo de voluntarios realistas. ¿Qué ocurre? Que como Fernando VII se va aproximando cada vez más a los liberales, aunque sean los más conservadores, se va aproximando a los liberales. Y esto provoca una reacción entre los absolutistas más ultras, los más convencidos de que hay que regresar únicamente al antiguo régimen. Y estos realistas ultras comienzan a agruparse en torno a la figura de Carlos María Isidro, del hermano de Fernando. Y es en este momento cuando estalla la denominada cuestión sucesoria. Es aquí cuando, como decía antes, empieza el salseo, empieza el rock and roll de este periodo. Fijaos, Fernando a estas alturas está ya enfermo y obviamente tiene miedo a morir y a hacerlo sin descendencia. Además, coincide con el momento en el que acaba de fallecer su tercera esposa. Y en 1829 toma la decisión de volverse a casar, esta vez con María Cristina de Borbón dos Sicilias. A los pocos meses de contraer matrimonio promulga la denominada pragmática sanción, aboliendo la ley sálica. ¿La ley sálica qué es lo que hacía? Prohibir a las mujeres ser sucesoras al trono de España. Y efectivamente, al escaso mes de promulgarse la pragmática sanción, la reina anuncia su embarazo. Y nace la futura Isabel II. Claro, tal hecho produjo una auténtica desolación entre los partidarios de Carlos María Isidro, que lo consideraban el ejemplo de buen español, de buen católico y de verdaderamente buen liberal. Vale, nos encontramos en este punto. Y en 1832 los realistas absolutistas comienzan a presionar de una manera brutal a Fernando VII. Y esa presión se va a ver reflejada sobre todo en los llamados sucesos de la granja del verano de 1832. Los ultras no se conformaban con la situación y entonces enfermo el rey, cada vez más enfermo, pues comienzan a presionar a la reina y especialmente a su ministro Calomarde, que acaba convenciendo a la reina de que si continuaba la pragmática sanción vigente, pues el ejército no iba a aceptar nunca su regencia. Es decir, acaban convenciendo a la reina de que hable con el rey y que éste derogue la pragmática sanción. Claro, ¿el objetivo cuál es aquí? Pues que el sucesor a la corona no sea Isabel, sino que sea Carlos María Isidro. Aquí María Cristina actúa temiéndose una guerra civil. Y como tiene ese miedo y lo que quiere es sobre todo defender la vida de su hija, pues consigue la firma de Fernando y con ello los ultras realistas su objetivo. Sin embargo, el 1 de octubre el rey moribundo recobra la salud, destituye a todos los ministros partidarios de Carlos María Isidro, que habían embaucado, es decir, que habían engañado a su esposa, y el 31 de diciembre deroga el decreto que anulaba la pragmática sanción y con ello volvía la pragmática sanción a estar vigente. Y con ello Isabel vuelve a ser de nuevo la heredera. En este momento cuenta con dos años, se forma un gobierno sin ultras realistas, liderado por Cea Bermúdez, personaje del que ya hablaremos en el tema siguiente. Y en ese momento, en 1833, muere Fernando VII y se inicia la regencia de María Cristina hasta que Isabel sea mayor de edad y pueda reinar. Y este es un poco el resumen de este periodo, en el cual, obviamente, lo más importante es la cuestión sucesoria. Pero no olvidéis que también ha ocurrido algo que va a cambiar el rumbo de la historia del país. Y es que con Fernando VII, los liberales entran por primera vez en el gobierno. No hay constitución, pero sí que van a entrar liberales conservadores a desarrollar cuestiones gubernamentales. Esto es el inicio de la construcción del liberalismo en España, cuyo desarrollo ya veremos en temas posteriores. Esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda para entender el final del tema de este vídeo. ¡Un saludo!